Con el momento para analizar la actualidad en tiempo de tertulia, saludamos a Juan Manuel García Cazaña del Partido Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy bien. Y también saludamos a Tamara Raya del Partido Socialista. Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, encantado de saludarles a los dos en este ratito de directo. Y empezamos por uno de los temas, digamos, más cercanos, aunque hablaremos también enseguida de migración. Pero ayer conocimos parte del plan de regeneración contra los bulos propuesto por el gobierno de España. Un primer sondeo al respecto sobre este plan, o por lo conocido, Juan Manuel, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que por un lado es necesario organizar, desde luego, la información que tenemos ahora mismo en todas las vertientes que tenemos, en todos los medios digitales que hay, muchísimos, en todos los medios de prensa. Pero bueno, realmente, si se busca la transparencia, lo primero que teníamos que haber exigido o haber puesto es publicar ese documento que se aprobó en el Consejo de Ministros. Y sobre todo, trabajar en conjunto entre todas las fuerzas políticas, porque al final sí que me preocupa quién controla al controlador. Es decir, aquí hemos escuchado muchas veces lo que ha pasado con el CIS, lo que ha pasado también con Radio Televisión Española, lo que ha pasado con Agencia EFE, lo que ha pasado con determinadas cuestiones, la Fiscalía, que es la que está para ayudar al gobierno, según decía Sánchez. Y resulta que ahora hay un gobierno que está acosado por una serie de casos de corrupción, no solo a nivel institucional, sino también el presidente con casos que afectan a su familia directamente. Y resulta que se sacan este plan de regeneración para controlar medios de comunicación. Y bueno, nos preocupa que alguien diga qué medio es bueno, qué medio es malo. O sobre todo, si un medio decide publicar determinadas cuestiones que no interesan al gobierno de turno, al que esté, resulta que ese gobierno tenga las medidas y los medios para amenazar, coartar o incluso cortar esa libertad de expresión. Porque esto no es una cuestión que se vaya a adaptar a una normativa europea. Europa tiene muy claro que la libertad de prensa es fundamental. Y nos preocupa que por la puerta de atrás, aprovechando esta transposición de esta normativa europea a la que queremos adaptarnos, pues se aproveche también un poco para debilitar esa fuerza que tienen los medios de comunicación para poder expresar libremente lo que se cree. Tamara. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención. Yo creo que cualquier gobierno tiene que poner el foco en aquellos problemas que se están convirtiendo en una realidad para todos. No solo para el propio gobierno, en general a todos. Los bulos, el acoso, la desinformación. Afecta en todos los ámbitos y a todos los colores políticos. A mí sí que me llama mucho la atención que esto se haya convertido en una acusación contra el gobierno central de censura cuando el que se lee la transposición precisamente de lo que se ha probado en Europa, una de las cosas que se ha probado precisamente es que se haga el reglamento que se está anunciando por parte del gobierno. Y que otros países del entorno, como puede ser Francia, ya no solo lo ha llevado a cabo, sino que ya incluso lo ha puesto en funcionamiento, incluso cerrando un medio. Y no sé por qué nos debe dar miedo que medios de información piensen diferente al color político que está en ese momento el gobierno. Miedo ninguno. Eso ha existido toda la vida y todos los políticos y políticas de este país han tenido que lidiar con esos editoriales que te gustan más o te gustan menos o son más afines o son menos afines. Pero no estamos hablando de eso en ningún caso. Estamos hablando de que se haga público. ¿Qué cantidad de dinero público reciben esos medios? ¿Cómo se financian? Porque no puede ser que un medio de comunicación solo se financie a través de dinero público, porque eso al final expone al medio y que se haga público. ¿Quiénes son los dueños de esos medios de comunicación? El que tenga problemas en hacer público, cualquier medio de comunicación que nos venga ahora mismo a la cabeza, de los conocidos de prensa, de derechas, de izquierdas, de ultraderechas, que tenga, que cumpla con estos requisitos, no tiene por qué temer absolutamente nada. No tiene por qué temer absolutamente nada. Ahora, yo creo que está habiendo un problema que no solo afecta a Pedro Sánchez, afecta a todos y que además es malo para la sociedad. Una sociedad desinformada es una sociedad que al final no tiene la capacidad o pierde capacidad para elegir libremente cuáles son sus opciones políticas independientemente de lo que vote. Pero en este caso, por ejemplo, ¿no se supone que la financiación con dinero público está recogida a lo mejor por sedes electrónicas, donde se supone que el pago de facturas tiene que ir por ahí? O sea, debería estar controlado o, vamos, si no me equivoco, por lo menos en Canarias, si trabajas con la administración pública tienes que hacerlo a través de la administración electrónica, con lo cual todo queda registrado. Sí, todo queda registrado, pero luego, evidentemente, un medio de comunicación históricamente, que no sea público, sino que sea privado, su principal fuente de financiación debe ser la publicidad. Por eso, de hecho, por eso Radio Televisión Española, en una modificación legislativa que llevó a cabo el Partido Socialista, renunció a la publicidad. Ahora, si un medio de comunicación se financia única y exclusivamente por dinero público que viene no de distintas administraciones, porque todos somos conscientes que los medios de comunicación se financian con una parte de dinero público, porque, por ejemplo, a una institución le conviene hacer una campaña en contradicendio o a favor del comercio. Eso es una cosa y otra cosa es que el objeto del medio, sin saber ni siquiera quién lo dirige, quién está ahí y quién es su dueño, sea financiación pública, porque para eso lo que tiene que hacer la institución es abrir una tele, ¿sabes? Una autotele, no hace falta que le pague a nadie para que difunda bulos, porque estamos hablando también de una información que no es veraz. Yo creo que a los periodistas, y cuando digo periodistas, digo periodistas de profesión, sean titulados, no titulados, pero que ejercen el periodismo, son los primeros que deberían de alegrarse de que les quiten del camino a tanto pseudo-medio y pseudo-periodista, que lo único que hace es quitarle o ponerlos a todos bajo el mismo paraguas cuando no es real. En este país hay unos periodistas maravillosos y unos medios de comunicación que tienen una trayectoria tremenda e incuestionable, aunque no compartas la editorial, o el editorial, mejor dicho. Bueno, para hacer este tema, Juan Manuel. Sí, sí, fíjate tú que tenemos personas que podrán decidir quiénes son periodistas y quiénes no. No sabemos cuál es el criterio, no sabemos si será un criterio, en base a lo que nos tienen acostumbrados en los últimos seis años, donde nos decían que no se iba a hacer una cosa y se hacía, que no se iba a aprobar una cosa y se aprobaba, cuestiones que no se llevaban ni siquiera en un programa y se han ejecutado en contra de una mayoría social, y resulta que ahora esa persona, ese gobierno, que es el gobierno de los bulos, que es el gobierno de esas noticias fake, que es el gobierno que se ha dedicado a perseguir a muchos periodistas que lo han denunciado constantemente, vimos incluso en la agencia EFE cómo se han denunciado las prácticas que se están llevando a cabo, lo hemos visto en Radio Televisión Española, lo hemos visto en el CIS constantemente, y ahora tenemos ese mismo gobierno que es el que decide qué periodistas van a poder hablar o no. Aquí nadie discute lo de la financiación, porque eso ya está recogido en la ley de transparencia. Aquí nadie discute que los medios de comunicación tengan que tener y tengan que ser públicos los datos, eso está. Aquí lo que se está discutiendo es de qué manera un gobierno, que no se caracteriza por haber sido el más transparente, ni el más certero, en verdad, de estos últimos seis años. Porque lo dices tú, porque lo dices tú, porque vamos a ver, o sea, porque tú contribuyes a los bulos igual, ¿no? Tenemos unos socios que dicen, fíjate tú, tenemos unos socios que son los de Sumar, los de Podemos, que decían que es que los medios de comunicación tenían que ser afines al Estado, eso está grabado, está dicho, y lo tienen ellos en su propio programa, porque entendían, como lo hace Maduro en Venezuela, que estas cuestiones judiciales, parlamentarias y de medios de comunicación tienen que ir alineadas con el que gobierna, ¿no? Entonces, esta es la cuestión que nosotros estamos teniendo. O sea, ya esto es lo último de la deriva del gobierno de Sánchez, es ese plan de censura a periodistas y, sobre todo, la persecución que vemos contra los jueces, ¿no? Hemos tenido un gobierno que ha pasado a tener problemas con la verdad, ahora a tenerlos con quien lo cuentan. Yo creo que esto es una cuestión que no se veía hace más de 40 años en España. Bueno, lo primero de todo... Muy rápidamente, Tamara, para pasar al siguiente. Este gobierno no es el gobierno de los bulos. Este gobierno tiene enfrente una oposición que sí, en la que desde luego forma parte el Partido Popular, que alienta esos bulos. Y no puedes dar tú, precisamente desde tu partido, primero porque votaron en Europa a favor de esta transposición, o sea, de lo que se está haciendo ahora en España, ustedes votaron a favor en Europa. Piensan una cosa en Europa y piensan otra cosa en España. Y luego, cuando un dirigente de un Partido Popular, que resulta que es el asesor de la señora Ayuso, le manda un mensaje, y eso es público, a un medio de comunicación como es Diario.es, amenazándolo con que va a cerrar el medio, y el medio, ¿a ti eso qué te parece? ¿Te parece censura o no te parece censura? O sea, transponer una ley, transponer una ley, ¿te parece censura? Y amenazar a un medio de comunicación con cerrarlo, ¿no te parece censura? Eso por un lado. Y por otro lado, aquí nadie está yendo contra los jueces. Ahora, aquí cualquier ciudadano español, sea presidente del gobierno, sea lo que sea, tiene derecho a defenderse. Y tiene derecho a cuestionar la actuación de un juez cuanto va contra su persona o contra su propia familia. Entonces, no le vamos a quitar los derechos, no le vamos a quitar los derechos a cualquier ciudadano, sea lo que sea. Y en el caso del juez peinado, si va por ahí, ya veremos cómo acaba, ya lo veremos. Eso lo decirá la noticia. Los han cesado por no hacer lo que les mandaba el ministro con sentencias en contra para que lo restituyan y no lo hacen, ese es el gobierno que tú tienes ahora mismo en España, ese es el gobierno que tenemos ahora mismo en España. No, ese es el gobierno que ha decidido la mayoría de los españoles. Que cuando sacaron determinados medios de comunicación o la mujer del presidente que ha usado su cargo en la Moncloa para hacer negocios privados, ¿vale? Eso tú no lo puedes afirmar hasta que no lo diga un juez. Hasta que no lo diga un juez porque no vamos a contribuir a los bulos. Yo por lo menos no. ...y ustedes han desprestigiado esos medios y a esos periodistas que han ido en contra de ustedes con pruebas. ¿Qué pruebas? Lo que dice un pseudo sindicato de ultraderecha. A ti te parece una prueba, una prueba que cualquier catedrático de derecho ha afirmado, pero que eso no hubiese pasado ni siquiera de una... Que la mujer del presidente está imputada, Mara. Bueno, que no... Que la ha imputado un juez, pero que tiene derecho a defenderse. Que tiene derecho a defenderse. Ya veremos cómo acaba. Ya veremos cómo acaba. Pero que el juez no imputa en España porque lo diga... Bueno, tú o lo diga yo. Mira, perdona, perdona, disculpa, pero en tu partido político hay mucha gente que ha resultado imputada y que han seguido ostentando cargos públicos. Cosa muy diferente de lo que ocurre en el PSOE. Francisco Tan, por ejemplo, 15 de los imputados están libres de todos los cargos. O sea, que vamos, váyanse ustedes a Valencia, a... Bueno, hace escasos días conocíamos la última noticia de la imputación y, bueno, la solicitud de la Fiscalía de años de cárcel para un dirigente del Partido Popular. Y como en la mayoría de los casos, ustedes no cesan a nadie. Bueno, cerramos este tema porque si no nos vamos a enrocar en él. Este segundo lo abre Tamara. Como tenemos apenas 10 minutos, muy rápidamente, Tamara, parece que se ha dado un paso para que salir de extranjería pues se pueda desbloquear y, bueno, el caso de los menores migrantes, pues salga adelante. Pero, bueno, también parece que hay conflicto gobierno de Canarias, gobierno de Estado, protocolo de menores migrantes. Muy rápidamente, ¿qué crees que va a pasar de aquí en adelante y si esto, ahora que llegan más embarcaciones, se va a solventar rápido? Bueno, yo creo que nosotros hemos mantenido una postura firme desde el principio, es decir, mano tendida en un tema tan sensible que afecta principalmente ahora en este momento a Canarias, pero que ha afectado en otros momentos a muchas comunidades autónomas. Lamentablemente, por una negativa del Partido Popular, no se pudo llevar a cabo esa modificación de la ley de extranjería. Hemos escuchado estos días muchos anuncios muy preocupantes que ha tenido que salir la fiscalía a decir que irá contra el gobierno de Canarias si se produce el abandono, porque hay que conocer primero las competencias, y las competencias en menores, que es donde radica el principal problema, son de la comunidad autónoma. Si no se modifica la ley de extranjería, la competencia sigue siendo de la comunidad autónoma. Por lo tanto, no acoger a un menor es abandonarlo, es dejarlo en una situación de extrema vulnerabilidad. Yo no sé hasta qué punto, porque he visto que el presidente del gobierno de Canarias ha salido muy duro con esto. He visto también a Manolo Domínguez, que ha bajado un poco en todo, diciendo que evidentemente ellos harán lo que diga la fiscalía y la justicia, que no se lo van a asaltar, pero es que ponen en un brete con una especie de protocolo que cuando uno se lo lee no puede ser mayor disparate, porque además ponen en una situación muy comprometida al funcionario que se ve obligado a decir que no lo pueden acoger al menor, porque no van a ir contra el consejero, ni contra el presidente, ni contra el vicepresidente. Van a ir contra el que no lo acoja. Entonces, yo creo que en este tema debemos rebajar todos mucho la tensión y buscar soluciones más que hacer de esto una pataleta continua del gobierno de Canarias contra el gobierno del Estado. Juan Manuel. Bueno, desde luego yo creo que tenemos que tener primero claro que lo que estamos sufriendo con la inmigración en los últimos seis años es un auténtico y absoluto descontrol, ¿vale? Y sobre todo que venga el director del Frontex a decirnos, después de todos estos años, que España no ha solicitado ayuda y que por eso ellos no han movilizado a sus 3.000 agentes, demuestra que no solo es un descontrol, sino que interesa al gobierno de Sánchez que haya este descontrol. Yo soy canario y soy arreño, y como todos ustedes saben, al hierro ha llegado miles de personas. Y hay que verlos. Yo los he visto llegar a empatera, bajarse, multitud de veces. He asistido a entierros, exactamente. Cuando un gobierno que tiene una mayoría social, que perdió las elecciones, por cierto, ¿vale? Porque el Partido Socialista perdió las elecciones, pero sí. Bueno, como ustedes aquí en Canarias, no te fastidies, que ustedes están gobernando con Corazón Canario. Espera, Tamara, espera, Tamara, espera, que él todavía no ha intervenido, no te interrumpió, solo la primera intervención, rápido. Yo te digo mi argumento, de verdad, mira. Un partido que perdió las elecciones, que se unió con otros partidos y ha formado un gobierno, resulta que lleva una modificación de la ley de extranjería que no le apoya su grupo a fines de izquierda, ultraizquierda, ¿vale? Y resulta que viene a negociar con el Partido Popular, ¿vale? Porque esto es así, las negociaciones son así. Y el Partido Popular le dice, mira, yo solamente quiero que reúnan a los presidentes autonómicos para ver cómo es el reparto de menores, porque esto es una cuestión de Estado, no solo de Canarias. Yo creo que eso no es lógico. Segundo, que me financies la cuestión, o sea, es decir, la ley dice que yo tengo que asumir los menores, pero ¿cuántos? ¿Un millón? ¿Diez millones? ¿Cien mil? ¿Vale? Entonces, financiame este problema que nos ha costado a todos los canarios 180 millones de euros al año, ¿vale? Casi 15 millones de euros al mes, y en los que tú solo me has dado 50 millones, es decir, yo tengo aquí un déficit de ciento y pico, 150 millones que no me has pagado. Por tanto, dime cómo me lo vas a financiar, porque la ley de extranjería solo dice que el primer año. Y si el menor tiene dos años, hasta los 18 lo paga Canarias. Eso no puede ser. Dígamelo usted, la financiación. Y sobre todo después, vamos a garantizar. Pues claro, el problema es que no dicen... Dicen que la ley no salió por el Partido Popular. No, es que tenemos a unos socios, que son los de Cataluña, que no quieren inmigrantes de su comunidad, y le han dicho que no quieren el reparto. Pero es que tenemos a los del País Vasco, que son socios también de Sánchez, que dicen tampoco queremos inmigrantes en nuestro territorio. Entonces, cuando una persona va a negociar, entiendo que no es a imponer si no es a negociar. Y entonces, ahora vamos con la parte de la acogida de los menores. Muy rápido. Vamos a ver. Bueno, el gobierno de Canarias no se ha negado a acoger los menores. Lo que está claro es que ahora mismo hay que garantizar que sean menores, hay que garantizar un protocolo para que el funcionario, y esto no sea con un albarán como si fuera un bulto o una mercancía, sino que se entreguen. No hay ahora mismo ni un solo menor que no se haya acogido. Lo que estamos exigiendo es que se garantice, como dice la ley, el traspaso de esos menores, desde que los recogen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hasta que se entregan a una ONG, que es lo que estaba pasando ahora mismo. No puede ser la responsabilidad de la guardia y custodia de un señor que trabaja en la ONG, sino de un funcionario. Ya como fuere. Bueno, vamos por partes. Venga, muy rápidamente, Tamara, porque nos quedan, como digo, cuatro minutos. Lo primero de todo, o sea, un gobierno que ha perdido las elecciones que negocia con otro gobierno que también las ha perdido, porque vamos, que yo sepa, ustedes ni ganaron las elecciones ni coalición canaria las ganaron tampoco en Canarias, pero la democracia es así. La democracia es así. Permite a aquellos que no han ganado sumar y tener toda la legitimidad del mundo para gobernar. Yo no cuestiono la legitimidad del gobierno de Canarias, ustedes no deberían hacer lo mismo con el gobierno del Estado. Sí, sí lo hacen y lo llevan haciendo mucho tiempo. Segunda cuestión, segunda cuestión. Nosotros planteamos un acuerdo que estaba negociado con el presidente del gobierno de Canarias y del que ustedes también estaban informados. Cuando ustedes pidieron que se hiciera la conferencia de presidentes, ustedes deberían de saber que eso no se puede decidir ahí, que tiene que hacerse en la conferencia sectorial. No lo hicieron, ustedes no apoyaron esa modificación en ese momento. Hay que ser justos, porque no quisieron. Porque tu líder en Canarias, Manolo Domínguez, estoy segura que hubiese estado dispuesto a apoyarlo, pero se encontró con una pared de frente en Madrid. Porque Madrid hace política de esto constantemente porque no tiene el problema en sus puertas. Los tenemos ahora mismo en Canarias, como lo tuvo en su momento Andalucía y como lo tiene Ceuta. Por eso el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta se desmarcó de ustedes y pidió que se apoyara esa reforma. ¿No se hizo en ese momento? Bueno, vale, pues vamos a intentar seguir sumando apoyos para que salga cuanto antes. Y mira, lo del albarán, tú has estado en el hierro y yo también. Y en lo del albarán, tú deberías de saber, y lo deberían saber todos los miembros del gobierno, que lo del albarán es que cuando uno entrega a un menor, los datos que se pueden dar son escasamente nombres, apellidos, país de referencia y padre y madre. Y desde que haya una duda de que sea menor, es verdad que las pruebas tardan, puedo coincidir contigo, tardan mucho tiempo, pero si hay duda de que es menor, se trata como un menor. Y eso deberías de saber tú porque lo ves a diario, como lo he visto yo en las escasas ocasiones que he ido al hierro. Entonces yo creo que esto es un tema muy sensible, estamos hablando de vidas humanas, no podemos fomentar, y tú lo sabes, y por ejemplo en el hierro la verdad que no se percibe, o yo no lo he percibido las veces que he estado, en ningún caso, en ninguna cuestión de trasfondo de odio, de racismo ni demás. En ningún caso, y yo creo que lo que ocurre en el hierro es lo que tenemos que extrapolar al resto de las islas y al resto del territorio. Amabilidad en la acogida y entendiendo que es un problema al que no pueden hacer frente porque no tienen infraestructuras suficientes y tienen que ser solidarios el resto de Canarias, pero también tiene que ser solidario el resto de comunidades autónomas, porque no estaríamos reformando la ley de extranjería si las comunidades autónomas a modo tu propio fueran solidarias. No lo son, por lo tanto hay que reformarlo. Bueno, un minuto con Manuel porque tenemos que terminar. Cierras con esta intervención. Las comunidades autónomas, y tienes que entenderlo, dirán si Canarias se gasta 150 millones al año, 180, bueno, yo los acojo a los que ustedes quieran, pero ¿quién va a pagar esta cuestión? Y eso es tan sencillo como que el gobierno de Sánchez diga, abonamos los costes de mayores, y como el acuerdo que se firmó entre Núñez Feijó y el señor Clavijo hasta hace poco. Simplemente para terminar, yo solamente deseo, porque Canarias no necesita por urgencia, que sea verdad esa voluntad de consenso y que no se busquen más excusas para retrasar las negociaciones con respecto a la inmigración en Canarias. Bueno, tenemos que terminar. Hoy es el Día Mundial de la Igualdad Salarial. No me quiero olvidar de una jornada tan importante, Tamara, todavía hay diferencias, pero bueno, camino recorrido, pero mucho por recorrer, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes para conseguir una igualdad plena, ¿no? Parece mentira y parece raro que en pleno siglo XXI y con todo lo que se ha avanzado, todavía esto esté encima de la mesa y las mujeres cobremos por debajo de lo que cobran los hombres haciendo el mismo trabajo. Yo creo que, sin duda, esa y otras cuestiones, pero esa es una que nos debe preocupar a todos. Efectivamente. Juan Manuel. Sí, bueno, desde luego yo creo que es ahí donde tienen que tender y donde tienen que tender todas las políticas públicas y todas las medidas de todos los gobiernos para lograr efectivamente una igualdad real. Bueno, pues terminamos. ¿Qué actividad parlamentaria tienen? Porque pleno, si no me equivoco, todavía queda, no sé si es la semana que viene, cuando hay pleno, ¿no? Sí, hoy tenemos comisiones y, bueno, mañana viene el rey a recoger la medalla, así que tendremos un acto institucional y hoy, pues, tenemos comisiones. Efectivamente. Sí, mañana de gala a todos, entonces, ¿no? Por esa visita. Mañana de gala, sí. Bueno, pues estaremos pendientes. Los hombres con el uniforme y las chicas, es verdad que sí tienen mucha más versatilidad. Nosotros vamos con el uniforme, con el traje. Sí, la verdad que sí. Es verdad. Hay que decir un dato, que es que las chicas nos cogelamos en el pleno porque cuando los chicos llevan chaqueta pasamos un frío terrorífico. Claro, sí, los aires acondicionados a veces que ayudan, pero otras veces hacen una faena tremenda, ¿eh? O sea, que no les permiten llevar una mantita, ¿no? Queda un poquito mal, ¿verdad? No. Bueno. Tamara Raya, del Partido Socialista, Juan Manuel García Cazañez, del Partido Popular. Gracias a los dos. Y nos vemos por aquí dentro de poquito también para seguir de cerca la actividad parlamentaria de Canarias. Muchísimas gracias. Un placer. Un beso. Chao. Gracias.